¿Cuánto usaremos? Generalmente le pongo una pizca de polvillo de vainilla de la que uso siempre. Bueno, eso fue más que una pizca. Bueno, supongo que los cupcakes eran de extra vainilla. Y todo lo demás de la pastelería. Pongamos estos no tan básicos cupcakes en el horno. No puedo esperar a ver cómo quedan. Otro básico de lo básico hecho. Ahora limpiemos. ¡Por zanahorias! ¡Véanla ahora! Hay que regresar con los capullos antes de que florezcan. No puedo esperar a ver sus caritas cuando logren florecer. Creo que los platos sucios pueden esperar. Te limpiaremos más tarde, cocina. ¡Vamos! ¡Hola, niños! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Una orden de cupcakes de vainilla para tus capullos! ¡Oh! ¡Miren esto! Tal vez podría probarlos antes de que se abran las flores, bebé. ¡Ay, Rosy! Tú y tu dulce raíz. Todo pastelero sabe que lo mejor es probar una porción antes de servirla. ¡No!